¿Cuáles son las formas socialmente aceptadas de privación de libertad específica para personas con discapacidad? La institucionalización, ya sea por razones de discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial o por razones de abandono de personas con discapacidad que se ven obligadas a vivir forzosamente encerradas, a veces incluso encerradas dentro de sus propias casas. Generalmente las personas cuando van a prisión, van a prisión después de un juicio por haber cometido un delito, pero con las personas con discapacidad nosotros enfrentamos la posibilidad de vernos encerradas y de vernos absolutamente privadas de nuestros derechos fundamentales sin que exista ninguna causa más allá que la propia discapacidad. Las personas que son abusadas por sus cuidadores, que no tienen derecho a recibir ningún tipo de cuidado, expuestas a la violencia sexual, expuestas en algunas oportunidades a tortura. Desde luego que los centros, que las instituciones se cierren. Establecer una red de servicios públicos accesibles para que podamos desarrollarnos con libertad de igualdad y igualdad de oportunidades en la comunidad.